Música Que ya somos empresa pública, que vamos ahora al registro oficial y con eso ya Senagua procede, porque es deber, los contratantes somos nosotros y no puede ser que alguien que no hace nada por destapar la alcantarilla, que se rompe la tubería se siga depreciando los recursos y no nosotros al control de todo lo que llega, lo que aporta la ciudadanía y sobre todo la lucha que queremos tener 7 días, 24 horas para eso entonces, una vez que recibamos la competencia, se hace una licitación internacional es decir, viene un aliado que venga a gerenciar el proyecto pero que en mano ha de tener un colchón de 30 millones de dólares para que si se rompe un tubo, la propia empresa encargada lo pueda solucionar porque deben de saber que la red de conducción no es que está toda cambiada es una parte de lo que se ha hecho y la que está en ejecución todavía no ha sido tampoco conectada estas cosas quiere resolver la mancomunidad conjuntamente con el que venga y haga la entrega de cómo la entrega de la EAPA San Mateo a la mancomunidad o a la empresa pública mancomunada El presupuesto del municipio ha sido aprobado, ¿usted cree que todavía hace falta de... A ver señor, el municipio de Esmeraldas, para que todos conozcan, a la actualidad son 16.900.000 dólares El ingreso que tenía a esos 16.900.000, había 4 o 5 millones que sumaba un total de 25 millones Eso ha sido el presupuesto con el que recibo Pero a esos 25 millones recibo una deuda de 50 millones Es decir, si vamos por los 17.900, hay tres presupuestos consumidos 20, 21 y 22 La plata que hay de 76 millones en este momento no es plata municipal Es la obra del sistema regional de agua potable Es la plata que tiene que ingresar al municipio de la obra de Jeínco Estos son los rubros y otras situaciones que son adicionales Por eso nosotros nos proyectamos, eso sí, a recuperar unos 15 millones de dólares En esta ciudad nadie, en su mayoría no ha pagado Por eso agua potable, alcantarillado, energía, el servicio, la basura, nada de esto Por eso es que el Banco de Desarrollo entramos Ahora en esta semana van a comité de crédito Y he planteado 1.800.000 para actualizar el catastro Todos los ciudadanos emeraldeños van a tener código Así va a quedar el sistema Y cada uno sabemos cómo y cuál es el aporte que los ciudadanos tenemos que entregar Pagar para poder asumir las competencias Asumir no la competencia, sino el trabajo que quieren en cada uno de los sectores Pero si no pagamos, no hacemos nada Díganme ustedes cómo vamos a desarrollar esmeralas Por eso la ley del COTAP es clara para los municipios En este momento ha venido el IAEN El Instituto de Altos Estudios Nacionales Primero se encontró con la emergencia económica Segundo, de esta emergencia económica Está coincidiendo de todo lo que nosotros le hemos dicho y cómo lo habíamos levantado Entonces, con el Instituto ya nos da definitivo el diagnóstico Y también por departamento las personas o el personal adecuado En una evaluación de los profesionales Cómo está aquí y cómo me puede servir acá Si hay mil obreros de planta De planta Pero veamos los mil y veamos qué es lo que pasa aquí Entonces, no puede ser Que teniendo el volumen inmenso de personal Podamos hacer aquí una sola obra Sin afectar a ningún trabajador Que esté con nombramiento Aquí nos proyectamos para los nuevos espacios de trabajo Con la bendición de Dios Y seguro estoy Viene la refinería de Esmeraldas Viene la refinería La repotenciación Y viene la nueva refinería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!